Con rabia como hay que esperar que vuelva la ilusión Sentir amor en vez de odiar es la mejor opción Me duele ver tu frialdad tan ciego de dolor Cuando el alma quiere en realidad dar todo su calor Crece y tendrás paz y sabiduría Florece y verás que el corazón te guía Crece cual jardín Tu nueva vida empieza aquí Parece que por fin La compasión anida en ti Gracias 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 Gracias